¡Gracias! Señor Presidente, con todo respeto quiero preguntarle, ¿cómo se siente usted este primero de mayo, después de 19 años de no hacer este recorrido? Sí, bueno, no tan bien como entonces, pero bien en medio de todo. Bien para no entrar en detalles, ¿sabes? Señor Presidente, muchas gracias por este saludo. Es simplemente documentar esta salida suya desde la residencia. Esperamos que este sea un día como usted lo quiere. Muchas gracias. Y así se produce la salida. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente. Si te he visto no me acuerdo este recorrido visual por la historia del siglo XX. Veíamos recién imágenes del primero de mayo de 1974, Perón en la Asamblea Legislativa, inaugurando el periodo de sesiones, al lado de Isabel Perón, la vicepresidenta y por lo tanto presidenta del Senado. Un día realmente muy particular, un día que va a cambiar de alguna forma la historia del peronismo. Históricamente, el primero de mayo había sido un día de combate y de lucha, hasta que el peronismo lo transforma en la fiesta del trabajo, donde se elegía a la reina. Y además era el día de la Asamblea, la Asamblea Popular, donde la gente le iba a expresar a Perón su conformidad o disconformidad. Ese día, los sectores de la izquierda peronista, la tendencia revolucional, le van a plantear a Perón qué pasaba con ese gobierno popular que estaba lleno de gorilas, según su criterio. Perón va a responder a estos planteos con la misma dureza. Es una jornada muy fuerte, vamos a ir viendo paso a paso qué ocurrió. Les pido que presten atención a algunos detalles de lo que van a ver ustedes. ¿A dónde se dirige la mirada de Perón y de Isabel? Exactamente al sector derecho, donde la cámara de la televisión oficial no lo muestra. Está la enorme columna de montoneros. Y luego cómo se va calentando de alguna manera el general, va entrando en calor y va animándose a decir ciertas cosas que van a cambiar seguramente el curso del día y también de la historia. Vamos a ver entonces esta segunda parte del informe sobre el primero de mayo del 74. Así como los padres de nuestra patria cantaron el surgimiento de la gran nación del plata, cantemos hoy todos juntos el anuncio de esta era de paz, de unión y de grandeza. Argentinos, cantemos inmediatamente en el día del trabajo y de la unidad nacional las estrofas de nuestra canción patria que interpreta la fanfarria del histórico regimiento de granaderos a caballo, general José de San Martín, en la histórica Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. ¡Gracias! 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 Y ahora, en esta fiesta entusiasta, la excelentísima señora vicepresidente de la Nación, Doña María Estela Martínez de Perón, coronará a la Reina del Trabajo y la Unidad Nacional, señorita María Cristina Fernández, representante de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias. ¡Gracias! 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 la escrita Nidia Mónica Roldán, del Sindicato Argentino de Televisión. Y a la segunda princesa, señorita Graciela Liliana Laje, de la Asociación Obrera Textil. La señora vicepresidenta de la Nación acaba de entregar los atributos a la Reina Nacional del Trabajo y a las dos princesas. ¡Fuego! 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 El mental de fútbol de 1974 se jugó en Alemania y ahí se va a destacar un equipo realmente impresionante, probablemente uno de los mejores equipos de la historia de los mundiales, Holanda, la naranja mecánica, un poco en recuerdo a la película que estaba muy en boga en aquellos años, el equipo de Johan Cruyff, conocido como el fútbol total, los practicantes del fútbol total, algo realmente interesante que de alguna manera combinaba individualidades, trabajo en equipo, una cosa maravillosa y vale la pena volver a verlo. La naranja mecánica, Holanda, 1974. Por la ronda semifinal del mundial de 1974 en Helzer-Kinchen, cotejan el 30 de junio Holanda y Alemania Oriental. Llueve con intensidad, pero Holanda ya es el fútbol total y no pierde su estilo por mojaduras más o chaparrones menos. Desde el comienzo muestra su dominio acosando a los alemanes sobre el marco defendido por Cruyff. Con todos sus hombres en ataque, buscando permanentemente desbordar por los laterales. Y a los 7 minutos llegará el primer gol. Se adelantan Van Hannigan, Rembrandt, Ruiz. Luego de un córner enviado desde la derecha, Nesken, será quien alcanza el 1 a 6. Y el festejo baja desde la tribuna hasta el arquero John Block, un espectador más. Un hombre de punta, Johan Cruyff, que viene a recibir casi a mitad del campo. Se va por el medio. Fox queda descolocado en la primera intervención del equipo alemán. Cruyff va ligeramente sobre la izquierda y Hennes, que lo engancha ya dentro del área. Penal en favor de Holanda. Y gol de Nesken, Holanda 1 a 0. Los organizadores del acto del 1 de mayo del 74 habían prohibido el ingreso de pancartas y identificaciones de sectores partidarios. Esto estaba dirigido sobre todo a la izquierda. Y por lo tanto, lo que hace la izquierda peronista, la tendencia revolucionaria cuando llega a la Plaza de Mayo, es ingresar con banderas argentinas, sin inscripciones, que estando ya en la plaza van a convertir en las famosas pancartas de montoneros pintadas con aerosoles y algunas letras autoadhesivas que habían llevado dentro de los bombos y las chicas adentro de su cuerpo. Esto hace que se vayan, evidentemente, poniendo muy nerviosas las autoridades. Suba el clima que ya estaba dado en el acto, ese enfrentamiento. Y que también Perón advierta esto y cuando se nombra particularmente Isabel Perón, empiezan los gritos en contra de ella y en memoria de Evita. Todo esto va generando un clima a que Perón va a responder duramente. Y hay que prestar atención a dos momentos muy duros del discurso. Uno cuando habla de que no ha sonado el escarmiento frente a las muertes de dirigentes sindicales. Y el otro el insulto directo que va a provocar la retirada de la izquierda peronista que van a ustedes poder ver a la izquierda de la pantalla. No como se produce esa masiva retirada de los militantes de montoneros. Vamos a verlo. ¡Compañeros! 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 Hoy, hace 21 años, que en este mismo balcón, y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían ni en la calidad de la organización sindical a través de 20 años. Pese a estos estúpidos que gritan... Decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales, se han mantenido inconmovibles. Y hoy, resulta que algunos invernos pretenden tener más méritos que durante 20 años. ¡Gracias! 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 ¡Felicidad! 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 Por eso, compañeros, quiero que esta primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica. Compañeros que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Compañeros, nos hemos reunido durante nueve años en esta misma plaza. Y en esta misma plaza hemos estado todos de acuerdo en la lucha que hemos realizado con las reivindicaciones del pueblo argentino. Ahora resulta que después de 20 años hay algunos que todavía no están conformes de todos los que hemos hecho. La relación entre el movimiento obrero peronista y el gobierno radical de Alfonsín fue realmente muy conflictiva. Recordemos que durante ese gobierno Rarul Alfonsín tuvo que soportar 14 paros generales. Es interesante ver qué pensaba en aquel momento José Pedraza, que era uno de los referentes del sindicalismo peronista de aquel momento, en torno a la relación que podía darse entre un gobierno democrático y las exigencias del movimiento obrero. Pero esto pasó en 1986 en el programa Cable a Tierra que conducía Pepe Leashev. Vamos a ver. ¿Y el gobierno ha preferido, a su manera de ver, Pedraza, otorgarle a la CGT este carácter un poco de, digamos, de participante básico del diálogo y específicamente, por ejemplo, a personas como Saúl Ubaldini? El gobierno intentó desde el comienzo de su gestión atacar al movimiento obrero a partir de la ley de reordenamiento sindical y después progresivamente fue privilegiándola en la confrontación. Entiendo que en una primera etapa del gobierno constitucional intentó socavar la base social de los movimientos populares a partir de destruir el movimiento obrero. Pero creo que últimamente hay una actitud de mayor reflexión en el gobierno, de mayor sensatez y se intenta un diálogo que todavía funciona nada más que en las formalidades. porque en la realidad o en las resoluciones de los temas que generan el conflicto el gobierno sigue atado rígidamente al plan de ajuste, al plan austral, que está indudablemente condicionado por los compromisos externos y no resuelve los problemas de los trabajadores en la medida que la CGT lo ha planteado. Con racionalidad, con sensatez, con prudencia, pero que todavía no encuentra eco en las decisiones del gobierno. Vamos ahora a ver el último tramo de este informe y ustedes van a poder ver cómo se van produciendo los desplazamientos finales de las comunas montoneras. Se están retirando, hay incidentes en ese momento cuando está hablando Perón y les pido que presten particular atención a la cara de Isabel Perón cuando el general la nombra Evita. Finalmente, compañeros, deseo que continúen escuchando a nuestros artistas que también son hombres de trabajo, que los escuchen y los sigan con alegría. Esa alegría de que nos hablaba Eva Perón cuando decía esa alegría que ella la definirá con el apoteco de que en este país los niños han de aprender a reír desde su infancia. Queremos, queremos, queremos un pueblo sano, un pueblo satisfecho y alegre, sin odio, sin divisiones inútiles, inoperantes e intrascendentes. queremos partidos políticos que disputan entre sí las grandes decisiones. No quiero terminar sin agradecer la cooperación que al gobierno le llega de parte de todos los partidos políticos argentinos. y para terminar compañeros les deseo la mayor fortuna y espero el 17 de octubre poderles ver de nuevo con la cara en esta plaza. Vamos a cambiar violentamente de temas, nos vamos a ir al corte con un grupo que pesaba en 1974 a ser famoso. Justamente ese es el momento del inicio de la fama Festival de Eurovisión 1974 de los suecos de ABBA. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Esta es una de las razones por la que es bueno para fotografías. Estas son el grupo ABBA, nacido Frida, Anna, que está justo detrás con el cabello largo y blanco y Benny. Waterloo por ABBA por Suétena. Vean esto. Esco. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ilia era un viejo político radical y un médico que había ejercido su profesión durante varias décadas en el pueblo de Cruz del Este, en Córdoba. Su periodo fue un oasis para los derechos individuales. No hubo estado de sitio ni censura de la libertad de expresión fue total, al igual que la libertad de asociación y la acción de los partidos políticos. El propio peronismo fue rehabilitó, el propio peronismo fue rehabilitado. Con esta conciencia nacional, menos rígida y más solidaria, porque estará mejor esclarecida, podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora que reclama la República. La revolución del orden sin la explosividad análtica, porque acataremos voluntariamente la vigencia del derecho. Podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden el desarrollo nacional. Veíamos ahí imágenes de la película República Perdida, un interesantísimo documental de Miguel Pérez, donde se veía la asunción del doctor Ilia, ¿no? Cuando el doctor Ilia está llegando a la presidencia, en aquellas elecciones que había ganado con el 25% por la proscripción del peronismo, pero es un hombre que se va legitimando a partir de medidas muy valientes que va tomando a lo largo de su presidencia. Una de ellas, quizá, una de las primeras, la sanción de la ley de medicamentos, una valiente decisión de enfrentar a uno de los grupos económicos más poderosos del mundo, laboratorios medicinales, fijando precios, cuidando el contenido de las drogas, que realmente la gente toma el remedio que tiene que tomar, el control de precios también, ¿no es cierto?, para que sean accesibles a todo el mundo. La anulación de los contratos petroleros que había firmado Frondizi, es decir, la gente se sorprende, ¿no?, por el coraje de este hombre que algunos dibujaban como una tortuga. Además hay que decir que no era tan anciano como parecía, tenía apenas 63 años, parecía mucho más y lo trataban de viejo, que le daban de comer a las palomas, pero era un hombre que logró una expansión económica inédita en la Argentina, 10% en un año, en el 64. Vamos a ver entonces la segunda parte de este informe, también van a ver la llegada de De Gaulle, que fue recibida por el peronismo como si viniera Perón, algo realmente curioso. La política económica radical, dirigida primero por Eugenio Blanco y después por Juan Carlos Pugliese, tuvo una clara orientación nacional. Plaza Wincol, Río Negro. El presidente de la República, Dr. Ilia, es recibido por las altas autoridades de la provincia en la escala aérea hacia los yacimientos de Colonia Catriel, cuya importancia productiva puede inferirse de estadísticas matemáticamente calculadas. La puesta en marcha de las obras realizadas permitirán, en una primera etapa, la evacuación de 7.000 metros cúbicos de petróleo diario. Con ello, se cubrirán las necesidades de la variedad tipo asfáltico, que es la que caracteriza al petróleo de Catriel. El país no cedió a las presiones del Fondo Monetario Internacional y mantuvo firmes posturas en el Banco Mundial y en el Club de París. Aunque la oposición de los sindicatos peronistas fue muy áspera desde un comienzo, Ilia no se dejó tentar por una postura antiobrera. Por el contrario, hizo promulgar la ley del salario mínimo vital y móvil. Se inauguran en los altos hornos las nuevas plantas de acería y laminación. El presidente de la nación, Dr. Ilia, llega acompañado por los coroneles Héctor Martínez y Jorge San Pedro, directores de fabricación y de los altos hornos, respectivamente. El primer magistrado presencia diversas etapas del proceso de producción del acero. En uno de los momentos de mayor interés, el jefe de Estado contempla detenidamente la cascada de fuego líquido mediante un lente especial. La Argentina se mantuvo fiel a la tradición irigoyenista durante la crisis de la República Dominicana. Ilia se negó a enviar tropas argentinas al Caribe para respaldar la invasión norteamericana. El país creció en esos años. Su economía pareció estabilizarse. El general de Gaulle, presidente de Francia, que visitó la Argentina en octubre de 1964, pudo ser recibido por un presidente constitucional y por un vicepresidente constitucional y hablar en el Congreso. Después, fue aclamado por radicales y peronistas que gritaron de gol y perón un solo corazón. Había libertad para todo y para todos y pocos lo comprendían. La nostalgia vendría después. Vamos a ver ahora imágenes de un programa memorable de la historia argentina. El Club de Clan, una marca de los años 60, con figuras como Violeta Arriba, Jolly Lan, Lalo Franzen, Palette Ortega, Johnny Tedesco, Nicky John, Chicón Ovarro, todas figuras realmente impresionantes de aquel momento que hacían bailar a la juventud y la época. Esto iba por Canal 13 y era el segundo programa en audiencia después del programa de Pepe Biondi, que llegó a medir arriba de 50 puntos de rating. Vamos a ver entonces algunas imágenes del famoso Club de Clan. ¡Gracias! 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 Otro logro muy importante de la presidencia de Ilia fue la resolución 2065 de Naciones Unidas que invitaba a ambos países, Inglaterra y Argentina, a sentarse a negociar. De hecho, es el logro diplomático más importante en la historia de nuestras conflictivas relaciones con Gran Bretaña. También el aumento muy importante del presupuesto educativo, la calidad educativa de nuestras universidades. Bueno, un momento importantísimo para la Argentina a esos años de gobierno de Ilia que van a ser violentamente interrumpidos por un golpe cívico-militar encabezado por el general Onganía. Vamos a ver a continuación un documento interesantísimo, un documento que va reflejando paso a paso cómo fue el golpe de Estado el 28 de junio del 66. Vean ustedes con qué normalidad se anuncia un golpe, ¿no? Cuando se dice que hubo reuniones militares y que se decidió dar un golpe como si esto fuera absolutamente natural. Presten atención a lo que vamos a ver a continuación. En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las tres armas que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Ilia del cargo de presidente de la nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Los ministros, que habían sido llamados con urgencia, llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete a cuyo final todos presentaron sus renuncias. Al día siguiente, el expresidente abandonó la Casa de Gobierno partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de Buenos Aires. Pocas horas después, los tres comandantes en jefe asumieron la conducción temporaria del gobierno. En esa oportunidad se anunció que la presidencia de la nación sería asumida por el teniente general Juan Carlos Onganía. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo al cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el estatuto de la revolución y la constitución de la nación asentida. Que así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanda. Desde los inicios del Estado Nacional hubo fuertes debates sobre la capital federal, dónde debería estar ubicada, cómo sería el reparto de la renta de la aduana, bueno, todas esas cosas que llevaron a larguísimas guerras civiles. Este debate se reaviva en la década del 80 del siglo XX cuando el presidente Alfonsín plantea el traslado de la capital federal a Viedma, en la provincia de Río Negro. Una idea muy interesante que tiene gran nivel de consenso social, la gente estaba de acuerdo con descentralizar, trasladar la burocracia, desconcentrar población, pero lamentablemente los hechos se van a complicar, situaciones económicas y políticas muy complejas que van a hacer abortar este interesantísimo proyecto. Vamos a ver imágenes de Alfonsín justamente en Viedma, provincia de Río Negro. El presidente de la República, junto a ministros, secretarios de Estado y diplomáticos latinoamericanos más invitados especiales, ha llegado hasta esta ciudad, hasta esta zona, para de una manera simbólica poner la piedra fundamental de lo que será la nueva capital una vez que sea promulgada la ley proyectada y promovida por el Poder Ejecutivo. El clásico saludo del presidente Alfonsín. Solo deseo expresarles mi agradecimiento por tantas atenciones, saludarlos y decirles sencillamente que tengo la absoluta certeza de que vamos a concretar en la legislación positiva de la Nación el traslado de la Capital Federal. Hay objetivos, hay objetivos nacionales que trascienden la actividad de los partidos políticos que van más allá de las convicciones ideológicas y que son en consecuencia de la Nación entera. Uno de esos objetivos sin duda es el de atender a los requerimientos del federalismo argentino que desde hace tiempo lucha contra un centralismo que lo ha desnaturalizado y aún ha desnaturalizado la propia vida económica de la Nación. Aquí no nos dividimos por partidos políticos para sostener la necesidad de la descentralización. En consecuencia, este es un objetivo común del pueblo argentino. Uno de esos objetivos que hacen que sepamos actuar frente a los problemas más importantes como una auténtica Nación. Y hay otro objetivo que también es patrimonio del conjunto. El objetivo fundamental de desarrollar la Patagonia. el objetivo de concretar un conjunto de obras que permitan el florecimiento de una economía postergada en una tierra dura pero no pobre. Y los argentinos en su conjunto también aquí sin división de partidos políticos contestan afirmativamente a la Patagonia. Se ve un personaje emblemático de la década del 60 sin duda es Mafalda. Esta historieta creada por Joaquín Labado Quino junto a sus amiguitos Manolito, Felipe, Miguelito, Libertad, Susanita, bueno, que creaban todo un mundo una tipología de la sociedad argentina. Mafalda una chiquita siempre preocupada por lo que pasaba en el mundo lo que pasaba en el país con análisis extraordinarios y recuerdo particularmente la viñeta del día 29 de junio del 66 en el diario El Mundo en la contratapa al día siguiente del golpe de Honganía donde Mafalda solamente decía y todo lo que me enseñaron en el colegio haciendo referencia a ese desastre que fue el inicio del golpe de Honganía. Vamos a ver entonces nos vamos al corte con imágenes de Mafalda. ¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? ¡No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti! ¡Ja! ¡Qué lástima, eh! ¡Todos somos iguales! ¡Sólo que algunos arriesgamos un capital! ¡Ja! ¿Cómo hará el tiempo para doblar las esquinas en los relojes cuadrados? ¡He decidido enfrentarme a la realidad! Así que en cuanto se ponga pasaderita me avisan. Así que esa es tu preciosa niña. ¡Ay, pero qué monada! Dime, tesoro, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá? ¿O a tu papá? ¿Usted quiere la respuesta de siempre o una explicación más completa de lo que siento por cada uno? Mafalda, no deberías contestar así. ¿Por qué no, mamá? Estoy harta de elegir entre esto y aquello. Bueno, bueno. Siempre lo mismo. ¿Por qué no podemos vivir en un mundo sin opciones? Detesto las opciones. ¡Hola! ¡Hola! Somos vecinas. Yo me llamo Susanita, ¿y tú? Mafalda. Dime, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo te llamas? Miguelito. ¿Y qué haces ahí sentado, Miguelito? Pues... estoy esperando algo de la vida. ¡Es absurdo, Miguelito! ¿Piensas quedarte ahí sentado esperando algo de la vida? Sí. Bueno, pero... ¿qué es lo que esperas de la vida? Pues... no lo sé. Todavía. No tengo pretensiones. Cualquier cosa que me dé la vida estará bien. ¡Tobacaña! A lo mejor el mundo está lleno de Miguelitos y por eso está como está. ¡Hola, Manolito! ¡Hola! ¿Trabajando? Preparando un pedido. ¿No lo ves? ¡Ah! ¡Chihuahua! Dime, Manolito, ¿tú crees que uno crece más del ombligo para arriba que del ombligo para abajo? No tengo tiempo de contestar semejante esa estupidez. ¡Ay! Además del ombligo para abajo no crecemos ¡menso! ¡No ves que es el suelo! ¡Ja! 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 La naturaleza Si ese pajarito hubiera caído muerto Yo no pegaba el ojo en tres meses La naturaleza La naturaleza Gracias por ver el video. El mercado de abasto siempre fue un lugar histórico, ¿no? Por ahí correteó Carlos Gardel, por ahí se filmó la famosa película Mercado de Abasto. Era el mercado concentrador de productos, carnes, pescado, verdura para la ciudad de Buenos Aires. Vamos a asomarnos un poco a una ventanita de los años 50 cuando se produjo un gravísimo incendio en el abasto que se tardó 55 horas en ser apagado. Vamos a ver entonces qué pasaba en aquella Argentina de los años 50 concentrándonos en el incendio del mercado de abasto. La ciudad se conmueve ante la noticia. Fuego en el mercado de abasto proveedor. Arde el segundo subsuelo amenazando el incendio a todo el gigantesco edificio. Centenares de bomberos y personal de policía se esfuerzan por contener las llamas. Durante 55 horas se trabaja en la extinción del siniestro, prestando su colaboración la fundación Eva Perón en la atención de numerosos bomberos que sufren principios de asfixia por la gran cantidad de humo desprendido de los sótanos. El incendio que alarma por más de dos días a la población provoca pérdidas cuantiosas, 50 millones de pesos. Estamos llegando al final del programa, espero que les han disfrutado tanto como nosotros cuando lo hicimos pensando en ustedes y nos vamos a despedir con imágenes del Flaco Espineta tocando en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Realmente un momento muy lindo y siempre es lindo recordar a un querido amigo como el Flaco Espineta en este caso haciendo durazno sangrando. Hasta la semana que viene. Temprano el Durazno El árbol cayó El árbol cayó Su piel era rosa Dorado del sol Y al verse La suerte De todo fructal A la orilla de un río Su pelo hizo llenar Dicen que en este valle Los cielos duraznos son de los duendes Pasó cierto tiempo en el mismo lugar Hasta que un buen día Se puso a escuchar Una melodía Una melodía muy triste del sol Que así le llora desde su interior Quien canta es tu corazón Quien canta es tu corazón Pues tu cuerpo al fin tiene un alma Y si tú se destalla Y si tú se destalla Será un corazón El que sangre Y si tú se destalla Cierra un corazón El que sangre Quien canta es tu corazón Quien canta es tu corazón Quien canta es tu corazón Y si tú se destalla El que sangre Quien canta es tu corazón Quien canta es tu corazón La brisa de enero a la orilla llegó La noche del tiempo sus horas cumplió Y al llegar el alba el corazón cantó Partiendo al duro que al río cayó Perder tu braz no partido Ya sangrando está bajo el agua Perder tu braz no partido Perder tu braz no partido Perder tu braz no partido